Necesitamos pasta. Recordatorio rápido lo que hemos hecho antes, que tenemos que comprar esa furgoneta. Es un 6300, tenemos 5300, así que hay que... ¿Qué hace un ladrón cuando necesita dinero? Decirme. No sé político. Hostia, esa es buena, eh. Esa es muy buena. ¡Hala! Vidi, vidi, vidi... Fat Max está aquí. Jennifer, tú tienes... ... el smog. ¿Para qué voy a forzar yo esta cerradura? Voy a hacer esto. Nada, nada, solo decía que qué hace un ladrón cuando necesita dinero. Vidi, vidi, vidi... Vidi, vidi, pues viene aquí y dice, toma, despertador, para mí. Y dice... A ver, ¿qué más hay? Pues yo creo que aquí... ... nos robamos todo. Podemos tirarlo por aquí, por la ventana, ¿no? Podemos tirarlo por aquí, por la ventana, ¿no? Hostia, ven, ven. Ahí va. Ah, eso me cabe en la mochila. Ah, eso me cabe en la mochila. ... Click. 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 Al toque. Pues eso es lo que vamos a hacer. Tomar el prestaico. Tomarlo prestaico. Tom. Ahí. Click. Aquí. Hecho. Pero por aquí no podemos salir. Qué mal. Aquí hay un montón de cosas. Yo creo que ya tenemos, pero... Bueno, vamos a ver. Un poquito de efectivo. Aquí. Eso da pasta. Voy a cambiar por esto. Y nos vamos a ir porque aunque hay muchas cosas por aquí... Venga. Ya no nos cabe nada. No te heces. 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 No te heces, pero ahora nos vamos a ir. Ya Complicado Oye, aquí tiramos algo, ¿no? Y aquí Vaya No está Aquí sí está esto Ah, vale, para esto Había que Hay que romperlo Uy, es que casi me ve la dueña de la tele Perfecto, ¿ves? Este ha sido bueno Toma, a ver Despertador Vamos Telefono Proyecto ¿Aquí? ¿Aquí? ¿Cómo? No he llegado Yo creía que llegaba Me queda alguna cinta aquí también, puede ser En la planta de arriba Vale Vale No hay nadie, señora ¿Aquí está? Mierda, de verdad Pues nada Nos colamos por aquí Bueno, volvamos a ir abajo Aquí está Jennifer que veo, a otro lado no es el problema ahí y ahí clavadito, clavadito lo hemos cogido el puntito ahí, eh lo otro es que parece que hace como más ruido, pero es para las cerraduras, por ejemplo, de puertas principales que no nos deja ganzuar con esto no problem no problem como y yo creo que me lo llevé todo, ¿no? de esta casa suena mucho Ah, no, no, no. Eh, ¿qué hay aquí? Ah, la caja fuerte Ahí va Bueno, ¿qué tenemos de inventario? ¿Hemos robado algo? Un par de cosillas Nos la quitamos Este es muy flojo, eh, pero bueno Algo es algo Lo justo para cubrir Creo que solo queda esa cinta, ¿no? La 404 Una de cinta de arriba Sabrá que Nada de estar ¿Lo ha visto? ¿Quién me habrá visto? Fecha de allanamiento Pero no me han visto, ¿no? ¿Posible? Para el Luffy Me sigo robando, ¿eh? Me sigo robando Ah, que se han ido a otro lado Están en el frente Puede ser el robo de antes No se me ocurre Bueno, yo creo que ya Mejor me voy Me voy, ¿no? ¿Me puedo llevar esto? A ver Ya tengo inventario lleno Así que Vámonos Que yo diría ya Que con esto Vamos para allá Que no estoy bajo sospecha Pobre Te puedo pagar a este Ahora para quitarnos la poli Sí Vente eso Venga, va Me renta Muy fuertemente, además Vender Vender Patapam Estamos con 6.000 Ya podríamos comprar la furgoneta Vamos a entregarle esto, ¿no? Yo creo que se ha podado ya ¿Para ti? Pa ti, pa ti, pa ti, pa ti ¿Para ti? ¿Para ti? ¿Para ti? ¿Ya está? ¡Nueve mil! ¡Aojo! Oye, nos ha pagado bien este, ¿no? ¿Seis mil ochocientos? No estoy contenta, vale, aquí, vale, compramos la furganeta ya, ¡Ping! ¿Dar un atraco o un almacén? No sé más o menos dónde están, lo cual será, pero... ¡No! ¡Suscríbete! Ahora ya... No sé si nos darán después de esto. Porque esto es un robo grande. Es el primer robo grande realmente. No sé si después de esto ya nos dejarán... ...porque caja fuerte. Ojalá. ¿Es el mismo almacén de antes? Pues sí. ¿O no? Eh... Supongo que será así, ¿no? Lo que no sé es qué me tengo que llevar. ¿Se palanca o esto? ¡Suscríbete! 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 ¿Qué hora es? ¡Suscríbete! 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 Vale, tenemos que ir a dormir. ¡Parking, por favor! ¡Suscríbete! ¡Que rápido eh! ¡Madre mía! ¡Mena atraco! ¡Atraco actual! meterse dentro, abrir la puerta aparcar la furgoneta en la zona de carga robar los datos de los clientes del ordenador meter los recipientes térmicos verde en la... no sé qué y al punto recogido guardia pasillo guardia trasero, o sea, hay que meter la furgo copa de camuflaje tenazas este vacío causó automáticamente comenzado comenzado lo primero es lo primero esta que es el el Pam 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 Silencios Me imagino que habrá que ir Para una entrada Brasera, que estará en lugar de aquí Que habrá que evitarle, ¿no? Efectivamente Está reventado Está reventado Esta ya no me ve, ¿no? Está reventado All units respawn Arras 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 tú 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 ¿caya también? Pues sí, se ve que aquí no se puede estar. Bueno, eh... Comenzar. No, 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 no. Tiene que ser por aquí. No, 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 no. No se mueve. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 Ahí va. Tiki tiki. Hackers. Ya no me ve. Es que menos mal. Esto no me lo puedo llevar, tío. Demasiado grande para salir de aquí así ahora. Un encargo, tío. Pero no puedo llevármelo. Casi. Lo de meter el coche dentro no lo entiendo porque no hace falta. No hace falta. Llevo esto, tío. ¿Esto para qué era? Tengo que llevar esto. Pero... Como... Ah, vale. Puedo abrir ahí. Tío. 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 Me cabe algo más. Lo que traía. El ordenador que traía. Me encargo. Lo he visto, ¿no? Espera, ¿no? Tío. Tengo que hacer esto, tío. Como lo hice antes de empezar la misión. Punto recogida a tomar viento, ¿no? Oye, pues ni tan mal, ¿no? Estas robas están más guays. Tengo ganas de probar los de banco, tío. Los de banco tienen que estar muy guapos. Lo llevan todo menos el ordenador. El ordenador era un encargo de aquí, ¿no? El tío este, creo. El tío este, creo. La colega. Llegar. 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 Venga, ahí ya salen más cositas. Y de esto tenemos la olla que está en el coche. Bueno, bien está, ¿no? Tío, 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 tío. Ni tan mal. Cumplimos encargo, robamos cositas. Sacamos un dinero extra. Hostia, que tenemos 8000 ya, eh. Cuidado. 8000. Parecía que no, pero sí que sube esto. Y con cosas por vender. Con cosas por vender y todo, ¿no? ¿Y qué pasó? Quiero ver, señor. ¿Quién está aquí? Hola señor Grupo. Hola señor Grupo. Hola, señor Grupo. Complea a lo que está haciendo. Todo es lo que está haciendo. Casi supo. Lo que está haciendo. Acájate a mi computador de la psicología. Se voy a hacer algo de lo que está haciendo. El tío de la seguridad es la alcaldía. Pero eso no es una bloca. De estos trámfos de las tiendas no se relacionan con vuestra. Están relacionan con vuestra. Ask your handler if you need to But time is a factor Ok Comprar herramientas electricistas En la casa de empeños Esto sí es interesante Esto sí que es interesante Cuidado Dando cables eléctricos Equipa el scanner y luego utiliza el zoom Botón derecho a ratón para eliminar los cables Te llevar a la caja de control Información Sí, por favor Vale, tenía que haber hecho esa Esa primera Pero bueno, está bien Ojo, mochila grande La quiero Disquete vacío Bueno, herramienta electricista Sí Tenazas me sirve Y te vendo esto Uy, es cara, claro Son unas cosas mucho más caras Pero es lógico ¿Cómo funciona? A ver Lo de equipar, claro Lo de equipar Lo de equipar Necesitar herramientas electricistas Apagar la caja eléctrica Como? Ah, espérate Claro, claro Claro, claro Ya sé No sé, no Como era Ah O sea, ¿cómo se equipaba? Estas Cables que van hasta ahí Estas sí ¿Y ahora qué? El cable azul ¿No? Enchufa solo los cables Que parten Del lado derecho O sea Ah, espérate Claro, este no Este Hoy realizamos Un atraco Al banco Puede ser bueno Pero va a ser bueno Para el siguiente episodio De este juego De momento Vamos a pararlo aquí Y nos vamos a ir Al viejo este De una vuelta Que ya funciona El server Pero Ojito Atraco Al banco Se viene ya Lo bueno Lo bonito Lo interesante Este juego